¿Cómo es posible que los cubanos, los que llevan sobre sus hombros el peso de ese sistema macabro, tienen que pasar estas colas? Ponme la nueva imagen que salió de la cola de Pinar del Río, que es desde arriba, la cola que usted vio ayer, que creo que ahora mismo es el récord Guinness de las colas en el mundo. Nunca nadie antes vio una cola como esta. ¿Por qué la jefa de infraestructuras en Guinness puede llenar una piñata de dólares y regalársela a sus amigos? Y el pueblo, el pueblo al que representan los dirigentes, tiene que vivir en estas condiciones. Es una cola para detergente y jabón. ¿Estoy inventando nada? Yo no estoy mintiendo. Míralo ahí. Mientras esto sucede en Pinar del Río, oye, la jefa de infraestructura en Guinness puede llenar una piñata de dólares. ¿Tú viste? ¿Tú viste lo que yo te digo? Y tú aguantando callado. ¿Tú viste por qué hay que meter un parón hasta diciembre? ¿Tú viste por qué no queremos que la gente viaje a Cuba? ¿Tú viste por qué hay que cerrarle la llave de paso a la dictadura cubana? Señores, el pueblo de Cuba, el pueblo, pueblo, la gente del pueblo, está mal. Está sola. No tiene nadie que hable por ellos. No tiene voz. Y cuando grita, no es escuchado. Esta es la realidad de los cubanos que están ostinados. Que están cansados. Que están asquiados de la miseria y de la falta de ilusiones. Mira una madre con un baby. No importa. No importa que tengas baby. No importa que estés embarazada. Ya no hay planjaba. Ya no hay nada. Porque esto es sálvese quien pueda. Esto es el más fuerte. Se come al más chiquito. Esto es lo único que hay. Esto es lo único que hay para ti. Hasta que tú lo sigas permitiendo. Hasta que tú digas, basta. Hasta que tú digas, me cansé. Yo no quiero más esto. Por ti. Por toda esa gente que está en esas colas. Es que estamos haciendo la campaña. No viajes a Cuba. Gracias a toda la gente que se ha sumado. Y gracias a toda la gente que manda desde todas partes del mundo el momento en el que rompe o quema su pasaporte cubano. Míralo aquí. Son muchos los que se suman a este reto. Una imagen vale más que a mil palabras. No viajes a Cuba. El cambio es ahora. También, igual que a muchos cubanos, me voy a unir a darle baja, a romper este pedazo de cartón que no tiene, la verdad no tiene valor ninguno. Ninguno. No voy a adaptar mi sudor, mi sacrificio de trabajo en gastar esta cosa en este pedazo de cartón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a picarlo con el verdadero. Si, al parón. No viajes a Cuba, no viajes a Cuba. Y aquí está mi pasaporte. O bueno, lo que queda de ahí. Aún vigente hasta mayo del 2021. Pero aquí está. En pedacitos. Con este es con el que voy a ir. Cuando Cuba sea libre. Cuando mi país, esa tierra que me vio nacer, mi familia, sea libre. Ahí está. ¡Bravo!